y también fuera de nuestras tierras para que el mundo sepa que hoy en México la democracia no existe que está presa en los cuarteles como presos están nuestros compañeros desaparecidos por el ejército mexicano ese 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Iguala no tenemos reparo en hacer la denuncia de esta manera porque hay pruebas fehacientes de que el ejército mexicano tomó el control de los hechos y de los ataques esa noche del 26 y 27 de septiembre en base a las investigaciones realizadas por el grupo de expertos independientes ratificada por la periodista Nabel Fernández en su libro La verdadera noche de Iguala por esa razón queremos decirle y exigirle a todos aquellos que sientan la rabia y la dignidad y que tengan el ideal de un cambio significativo en este país para que se unan a esta lucha por la verdad, por la justicia y por el castigo a los culpables y a los responsables materiales intelectuales de este crimen y de los miles cometidos en nuestro país como en el caso de Enmiquilpan, de Rochistlán, de Yotzinapa, hoy en Michoacán y muchos más que podemos enumerar que hoy no debemos estar dispuestos a seguir permitiendo los ataques y los asesinatos de nuestro pueblo por eso convocamos a la unidad del pueblo de México para que caminemos unidos y logremos lo que tanto añoramos evitar el despojo y los crímenes y condenar a las próximas generaciones a un México lastimado a un México con fosas por todo el territorio y dejarles un México libre e independiente vamos a iniciar con la participación de las madres de familia que con mucha rebeldía y dignidad están paradas aquí para decirles a todos que no vamos a descansar hasta saber la verdad vamos a invitar a este micrófono a doña Isla Hernández madre de uno de los jóvenes que aún nos hace falta porque vivos se los llevaron ¡Vivos los frianeros! Buenas tardes a todos les agradecemos todos los padres y madres de los 43 por habernos acompañado a esta acción global a 29 meses ya con la exigencia de nuestros hijos nosotros como madres en este andar vamos a seguir exigiendo la presentación de nuestros hijos y de muchos más que están desaparecidos por tanta mentira que nos ha dicho el gobierno mexicano en la cual nosotros hemos desmentido toda esa mentira y hemos acusado a todos esos funcionarios que están detrás de la desaparición de nuestros hijos entre ellos todas las dependencias policíacas de Iguala tanto el ejército en el cual se les ha pedido que se investiguen que declaren y no lo permiten nos siguen dando vueltas y vueltas cada reunión que tenemos con ellos por eso es que quiero que sepan que nosotros como madres no hemos dejado de seguir exigiendo a nuestros hijos ya que estas personas del gobierno lo único que hacen es tratar de marearnos con tanta mentira pero si algo que hemos aprendido en este andar en la búsqueda de nuestros hijos es a saber expresar la verdad y exigir que nos entreguen a nuestros hijos porque no es un capricho no es que insistamos en algo que no que no tiene contundencia para ellos y nosotros si tenemos pruebas científicas en las cuales está comprobado que no pasó nada en el basurero de Cocula ni en el río San Juan tanto así que el señor Tomás Herón de Lucio fue el que sembró un día antes la evidencia para decir que nuestros hijos estaban en esas bolsas lo único que también preguntamos es que de dónde salió el huesito de Alexander Mora Venancio tiene que dar él la verdad tiene que decir a dónde está ese muchacho y a dónde están los 43 por eso es que nosotros señalamos a Tomás Herón de Lucio como el principal que sabe dónde están nuestros hijos esa noche como todos saben y aunque sea repetitivo fueron coordinados por todas las dependencias y toda la inteligencia que tiene nuestro gobierno que lo ocupa nada más para las personas que somos pobres y para lastimarnos en este caso a nuestros hijos ya los tenían monitoreados desde el momento que salieron de la normal y lo único que hicieron fue llevárselos y no decir en dónde los tienen tantas personas más que el grupo de expertos independientes dejaron para que investigaran que participaron en la desaparición de nuestros hijos y el gobierno hace omiso a esas recomendaciones hasta la actualidad que el 9 de febrero que tuvimos la reunión con la PGR no nos dieron ningún avance nos volvieron a salir con la misma relatoría que siempre dicen todos los funcionarios y en la cual piensan que nosotros no tenemos imaginación o no sé qué se piensa nosotros recordamos totalmente siempre cada reunión las mentiras que nos dicen por eso es que estamos molestas estamos enojadas estamos cansadas pero no por el cansancio sino por tanta mentira que el gobierno nos ha dicho eso es nuestro coraje que no quieran ver la cara de tontos porque no la tenemos y como lo vuelvo a repetir yo como madre y mis compañeras vamos a exigir y seguiremos exigiendo y nadie nos callará para la presentación de nuestros hijos amamos a nuestros hijos no dejaremos de buscarlos y seguiremos exigiendo a estos gobernantes la verdad no es necedad no es necedad como lo vuelvo a repetir y donde quiera que estén hijos saben que los amamos y que no dejaremos de luchar y si algo hemos aprendido es que no los vamos a callar muchas gracias porque vivo se los llevaron porque vivo se los llevaron esta es la consigna compañeros que traen las madres y padres de familia de Ayotzinapa aquí está la lucha de la dignidad de los compañeros a continuación vamos a dar la palabra a la compañera Cristina una madre de familia más adelante compañera gracias gracias Gracias.